¿Pensás que te deja el fútbol a lo largo de todo este recorrido? ¿Que rescatás como positivo y que suprimís como cosa negativa? Todo ha sido positivo. Yo siempre lo he tomado como un trabajo más. Es mi trabajo, es la manera en que me gano la vida. Y siempre me gustó hacer lo que yo pensaba que era bueno para mí personalmente. O sea, probablemente nunca pensé deportivamente que era lo mejor. Siempre pensé que era lo mejor para mí, o sea, ¿con qué me sentía yo mejor? Entonces vos me decías, bueno, irte a un club que probablemente te ibas al descenso, como me pasó, ¿era lo mejor estando en River? Y alguno te va a decir, no, para tu carrera profesional no, pero para mí personal fue buenísimo. Irte a Suiza y desaparecer un poco del mapa, a mí me dejó muchísimas cosas. Negativo, casi nada, te diría. Porque, ¿qué puedo decir negativo? Es algo que tenés una... No, tal vez el mundo del fútbol tiene sus cuestiones negativas que uno... Y bueno, pero en todos los aspectos que te muevas, en todos los trabajos que puedas llegar a tener, siempre hay algo negativo, o sea, siempre una persona que... ¿Preferís correrle un costado y mirarlo positivo? No, bueno, pero es que en todos los aspectos de la vida siempre hay algo negativo. Pero eso es así. Sí, tal cual. O sea, vos me decís, y bueno, o sea, todo el mundo va a decir, no, el sacrificio que hacés, que te vas a... Para mí no fue ningún sacrificio irme a Europa a vivir, al contrario. No. Para mí era buenísimo. Por favor. No, que el idioma... Y bueno, sí, tenés la posibilidad de aprender otro idioma. Es que si no estabas en ese lugar, no lo ibas a aprender nunca. Entonces, eso que para muchos, o para... Hay gente que te puede decir que es un sacrificio, yo lo tomé al revés. Para mí era algo positivo, que me enriquecía a mí y me daba cantidad de cosas. ¿Qué fue lo que te trajo a volver al fútbol en este lugar tan lindo? Bueno, principalmente las ganas. Después de un año de haber dicho, bueno, paro porque necesitaba parar, porque no estaba para seguir. Por ganas, por cambiar un poco de aire. Y bueno, ya me empezaron a volver las ganas. De a poco, como que me fui mentalizando que estaba para seguir. Apareció esta oportunidad y bueno, acá estamos. ¿Por qué elegiste Chile y no la Argentina? ¿Qué fue? ¿Porque no tuviste propuestas desde la Argentina? ¿O porque en realidad te tentó el país o el medio? En realidad, creo que del momento que me fui a River, supe que nunca más iba a jugar en Argentina. Creo que la cuota de haber estado en el tiempo que estuve en River y vivir lo que viví, lo que me tocó vivir, creo que ya está. Ya no puedo vivir más de lo que hice ni hacer más de lo que hice en cuanto a equipo, en cuanto a institución. Entonces, yo creo que el momento que me fui, sabía que no iba a volver a jugar a Argentina, ni nunca dije, bueno, cuando me retiro, quiero retirarme en Argentina. Sí, sí tuve alguna propuesta, pero creo que no iba a estar cómodo yo en lo que es el fútbol argentino actual. Entonces, cuando me dijeron de Chile, vine, conocí lo que es la ciudad, conocí el club, la verdad que me gustó mucho. Entonces, bueno, me decidí por esta oportunidad. ¿En algún lugar no se te cruza la posibilidad de poder, siquiera, volver a vestir la camiseta de River? Te digo la verdad, creo que no sé si lo disfrutaría. No sé si volver a estar en el foco de lo que significa ser el arquero de River o lo que significa ser un arquero de un equipo grande en Argentina. Pero la U de Católica es un equipo grande en Chile. Sí, pero creo que es distinto. Las presiones son distintas y no conozco mucho en realidad. O sea, no puedo hablar de algo que recién llegó y no sé cómo realmente son los hinchas y cómo lo van a interpretar. Pero sí sé lo que es lo otro. Y sí sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, si vos me decís hoy, tenés la posibilidad de ser el arquero de River y no lo sé si es lo que realmente quiero. Posiblemente, como también he ido cambiando muchas cosas en mi vida, puede cambiar, pero hoy por hoy no me lo imagino. ¿Estuviste siguiendo a River todo este tiempo que estuviste afuera? Sí. ¿Cómo viviste el tema del descenso? ¿Qué te pareció? Creo que como todos. O sea, todos los que pasamos alguna vez por el club o los que nos criamos en el club, nos parecía algo que no podía hacer que River baje. Yo me acuerdo, estaba en Suiza y veía los partidos con Belgrano y cuando se fue, digo, no, no puede ser. O sea, es como que no era real. Y creo que ese fue el principal error. O sea, que todos decían, bueno, no, no puede pasar. Y sí, terminó pasando y ahora le pasó a Independiente. Entonces, realmente fue un palo muy duro y verlo a River en la V era como, era una inalidad. Siendo River tan grande, representando lo que representa River en Sudamérica, ¿por qué pensás que aquellos referentes que, nacidos en el club, que triunfan por el mundo, hoy que River necesita a ellos, no quieren volver? Bueno, yo creo que está a la vista de todo. O sea, como lo que pasó. O sea, volvió Fernando, volvió el Chori, pusieron la cabeza porque la pusieron realmente, porque, o sea, salió todo bien, quedaron como ídolos, se fueron muy mal, los trataron muy mal como se fueron, pero ellos fueron y pusieron la cabeza, dijeron, bueno, vamos, arriesgando, que te digan, venís a robar, todo lo que se dice en los estadios, en el día a día y todo. Pero ellos fueron, arriesgaron, les salió bien. Y así todo, los trataron muy mal. O sea, porque vos nos podés tratar a dos tipos que vienen. Después podés decir, bueno, vienen, son profesionales, ganan dinero, todo lo que quieran. Pero ellos fueron y pusieron, se jugaron. Y del otro lado, los sacaron como si fueran dos tipos que fueron... Ningunearon en algún punto. Sí, o no los trataron como los tendrían que haber tratado. Por lo menos si no estaban dentro del proyecto deportivo para primera edición, me parece que es lo principal que tenían que hacer. Miren, esto es así y darle otra salida. Me parece que no... Entonces, sentando ese precedente y después es difícil que los otros que vengan y pongan la cabeza arriesgando, que después te digan que venís a robar, que estás viejo, que eso... Todo lo que viene por haber vuelto. Y creo que, bueno, yo creo que eso influye mucho en la cabeza del jugador, que dice, bueno, yo arriesgo un montón de cosas para venir a jugar, para venir a dar una mano, para, qué sé yo, para por ahí muchos dicen, bueno, yo devolverle lo que el club me dio a mí. Y, bueno, yo se lo devuelvo, pero tampoco hacer ese maltrato de sentir por parte de la gente que es responsable en estos momentos de la institución. Entonces, bueno, como que lo lleva a pensar dos veces. ¿Tuviste algún llamado de River en algún momento en tu estadio en el exterior? No, no. Es como que te alimenta el ego de decir, pero mi respuesta era clara y hubiese sido que no, no, no. Pero siempre es lindo que hay que sentir que del otro lado hay un interés. Más allá de que es como la noviocita, pero... Que se hace deseado. Exacto. Pero, pero, en realidad hubiese sido que, bueno, no era el momento para volver. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!